Hola, soy Ana de El Escaparate de la Gaina y quería enseñaros este álbum que ya os enseñé en su día, publiqué unas fotos en el blog y bueno también cuando hice el tutorial del álbum Cascada también os lo enseñé un poco porque tengo un pequeño álbum Cascada aquí y desde entonces me habéis estado haciendo bastantes preguntas sobre este álbum como lo hice y bueno una serie de preguntas, medidas y demás tanto públicamente como bueno he recibido bastantes mensajes entonces he decidido enseñaroslo porque bueno no tengo previsto hacer un tutorial igual a este álbum pues no, a lo mejor hago más adelante algo parecido pero igual a este álbum no tengo previsto hacer ahora nada, tengo varios proyectos que tengo empezados y entonces bueno pues por lo menos os lo voy a enseñar con detalle para si queréis hacer algo parecido y demás yo creo que dando dos medidas y diciendo como lo hice pues muchas de vosotras podréis hacerlo si así lo queréis entonces bueno como veis está encuadernado en tela, a mí esta tela me encanta, la compré en Creativa y en Creativa Madrid y bueno la tenía ahí reservada, este es el primer trabajo que hice con ella luego he hecho alguno más pero este es el primero que hice con ella y bueno decidí utilizarlo para un viaje que hice pues un viaje rápido que hice a París de un par de días con mi hermana y bueno pues quería quería utilizar esta tela para estas fotos entonces como veis es de estos tonos beige, negro y fucsia entonces son los tonos que elegí para hacer este álbum este álbum no tiene ningún papel decorado todo son cartulina texturizada de estos tonos de tonos beige, negro y fucsia no he utilizado ningún papel decorado y otro requisito por así decirlo lo que me puse fue decorar solamente con recortes de la portrait, la portrait bueno como ya sabéis todas es la hermana pequeña de la cameo que es la máquina que yo tengo entonces bueno pues saqué bastantes recortes de parís de letras de palabras como veis aquí y bueno y de cosas que no son de parís y decidí decorar solamente con esos tonos con esas cartulinas y con la portrait y bueno os digo la tela como veis tengo me queda aquí todavía algún trozo es como es algodón es bastante resistente y entonces yo directamente la encuaderné sobre el cartón es un cartón además creo que este cartón era reciclado un cartón que tenía de estos marrones de cajas pues ese cartón fue el que utilicé para hacer este este álbum y directamente lo pegué con este pegamento con este spray adhesivo manualidades creo que lo compré en el lidl o en el aldi en una de estas veces que vienen cosas de manualidades creo que fue ahí hace bastante tiempo donde lo compré y lo que hice fue rociar pegarlo y a mí me ha funcionado perfectamente porque tiene ya bastante tiempo como veis está bastante pegado no tiene ni una arruga y quedó quedó bastante bastante bien luego por dentro lo pegué con con cinta de doble cara creo que fue o con taqui pero por aquí por lo que es la superficie más grande le rocié el spray adhesivo como decoración exterior solamente puse esta torre eiffel que compré allí en en parís la puse aquí con una cadenita aquí en con un hielo y esa es la decoración que puse de cierre he utilizado una de las hebillas estas de team hall que ya me habéis visto utilizar en otras ocasiones creo que la compré en creativa o la compré en alguna tienda online bueno la medida que tiene cerrado es de 24 centímetros por 15 y medio entonces bueno pues tiene tres partes os digo medidas y así os hacéis una idea vamos a ver esto esta primera parte tiene una medida de 23 centímetros y medio el canto son tres centímetros esta otra parte son otros 23 23 centímetros y medio tres centímetros y la parte pequeñita de la solapa que cierra son siete centímetros entonces esta es la estructura de la luz en la parte derecha es lo que es lo que os digo que ya enseñe aquí por eso me habéis estado preguntando qué es este esta parte que hice en cascada son puse siete fotos de seis centímetros por cuatro y medio tiene tiene cada cuadrito de estos son seis centímetros por cuatro y medio luego las fotos pues quité medio centímetro de cada lado y es simplemente así pequeñita bueno no se fíjese que nos hicimos y demás y bueno aquí simplemente creo que el cuadrado este pues como ya también me visteis hacer en el tutorial de la luz de cascada que os dejaré por aquí en el enlace por si queréis verlo por si no lo habéis visto y la tirita está que está aquí que sirve para abrir y cerrar él el álbum de cascada pues aquí una tirita que es la que nos hace de cierre aquí y ya está esto esta parte simplemente es esa recorte esto con la portrait como como os digo y bueno quedó quedó gracioso luego en esta otra parte de la izquierda es simplemente una primera solapa que tiene una medida de siete centímetros y aquí recorte la silueta de parís en los dos tonos que he utilizado veis y negro y lo es así sobre el fondo para para que se viese y simplemente es eso la silueta de parís y aquí una foto de parís y luego ya está esta otra parte que tiene una medida de 22 centímetros y medio con igual unas pequeñas fotos esto también es un recorte de la portrait bueno pues como veis en los marquitos estos son también de la portrait pero ya sabéis que es muy fácil hacerlo simplemente para poner el marco este tipo polaroid de una foto simplemente lo dejáis más ancho en la parte de abajo la adaptéis a vuestra foto y es muy es muy sencillo que mayo bueno porque fui en mayo del año del año pasado hace ahora un año y bueno pues esta es la esta página y aquí por bueno otra otra pequeña foto esto como veis es una foto completa esto también lo podéis utilizar para para vuestros álbumes cuando tengáis así dos dos partes partir la foto y poner a un lado cuando tengáis páginas partidas fotos muy grandes o bueno pues las podéis partir claro lógicamente sin partir por la mitad a una persona o algo así que no queda bonito pero bueno pues una foto la partir la ponéis en dos partes y queda y queda bastante bien y esto pues nada simplemente es una cartulina que se abriría así en tres partes y así lo aprovechamos para poner más más fotos esto es un pequeño bolsillito que quizá aquí pues si quería meter más fotos y demás y esto pues simplemente con el recorte de una cartulina así tipo tag lo puntee lo puse aquí con un eyelet y bueno la el recorte de la torre eiffel y ya está esta es toda la decoración de esta página bueno y esta que simplemente pues aquí unas fotos hay que un sobrecito donde metí algunas fotos que no que no utilice en el álbum yo siempre imprimo la verdad que siempre imprimo bastantes fotos entonces bueno pues si luego me gusta hacer sobre eso así algún algunas zonas para poder guardar las fotos que son de ese viaje pero que no que no he utilizado y simplemente como veis esto es así y esta parte ya estaría ahora vamos con la parte central que es claro la parte más más grande esto como veis queda totalmente cerrado y esto se consigue poniendo una parte como veis aquí una parte que va arriba y otra abajo entonces queda tipo caja estas solapas simplemente aquí pues hice los los agujeros pasa el cordón y luego como aquí iba a poner las las fotos pues el cordón no se ve esto tiene una medida os lo digo de 10 centímetros y medio y la de arriba pues igual 10 10 centímetros 10 centímetros y medio esto simplemente está decorado pues es una parte de bueno pues de una foto de parís de aquí se ve al fondo la torre eiffel esto está hecho desde el arco del triunfo y bueno pues unas tiritas de papel unos unos recortes y ya está el primer pliegue tiene una medida de tres cuartos de pulgada o sea como un centímetro y medio es lo que dejé aquí para para hacer el pliegue para doblar tanto arriba como abajo luego tenemos esta primera parte que es un bolsillo pues si quería meter aquí más fotos y bueno pues vistas desde el arco del triunfo vistas de parís aquí los recortes que os he comentado esto simplemente son tiritas de papel de la cartulina pues voy cortando tiras y pues para para decorar luego se abriría y esto es pues pues igual la decoración son en casi todos igual o los recortes tiras de papel y es como yo siempre solo solo decorar esto es desde pues el arco del triunfo y bueno pues un recorte del arco del triunfo más vistas desde desde arriba y bueno pues fotos de de esa del arco del triunfo luego ya esto sería bueno pues en la torre eiffel y aquí en esta parte de atrás esto es simplemente un sobrecito que hice de un sobrecito de papel vegetal para guardar igual pues para guardar las fotos que no que no he puesto en el en el álbum y esto simplemente con un brad y un círculo pues he cerrado esta parte que se abre igual pues estos son fotos allí en pues de vistas de la torre eiffel desde distintos puntos de vista y esto para cerrarlo como os digo bueno pues sería así con el círculo y ya está luego esto es madre pues bueno pues fotos de de allí de la zona esto no sé si es un bolsillo no esto simplemente lo dejé así y ya que si aquí hice un bolsillo y hice este a esta es una foto no esta foto no estaba aquí pero no esta no la puse esto es simplemente un tarjeto bueno pues disfruta las pequeñas cosas porque en realidad son las grandes cosas y igual pues fotos de de montmartre esto se guardaría aquí se cierra así bueno esto pues justamente otro que lee pues para que se viese pues la zona o sea la parte de la foto que yo quería que se viese y esto es notredam pues esto pues vistas de de notredam igual pues con las tiras de papel corazones todas las decoraciones son son así a os digo la la medida que se me había olvidado esto tiene una medida de 20 centímetros y medio y este pues igual no es que son 22 centímetros y medio esta parte tiene tiene una medida de 22 centímetros y medio y está de 20 y medio si está es un poquito más más corta que que está está así que es de 22 centímetros y medio si es también de 22 centímetros y medio está también 22 centímetros y medio está mide 20 y medio y ésta pues también son 20 y medio esto simplemente es bueno pues de él del louvre pues las fotos que quise poner aquí así de del louvre pues fotos así pequeñitas y ya está intenté que fuesen aunque son fotos distintas pero intenté que fuesen un poco parecidas para que parezca una una panorámica y esto ya es la parte de del final se cierra igual con un brad y un enganche de estos que podéis hacer yo lo estos los las hago con la portrait pero esto es muy fácil simplemente con un trocito de cartulina lo podéis dar vosotros la forma y recortarlo y esto pues un pequeño sobre igual para meter más más fotos que no he puesto en por el álbum y lo abriríamos bueno pues aquí es una decoración que puse aquí y esto es otro otro sobrecito de papel vegetal igual para para poner aquí las fotos que no que no puse en el resto del álbum y ya está y esto es simplemente una foto bueno siempre hay tiempo para un café tomando un café en parís en una de las muchas terrazas que hay en parís para para disfrutar y ya estamos es que es es muy sencillo estas estas solapas tienen una medida de 12 centímetros y medio y ya están los dobleces cada vez se los voy haciendo más pequeños pues un cuarto de pulgada media pulgada tres cuartos de pulgada voy aumentando para poder ir dando volumen a cada página y ya está es como veis es sencillo no no tengo previsto hacer un tutorial de este de este álbum porque no voy a hacer un álbum igual quizás haga algo parecido más adelante pero bueno es que ahora estoy haciendo varios proyectos también os he preguntado en facebook y en instagram que que queríais que hiciese y demás me estáis dando bastantes ideas entonces bueno pues he querido enseñaros lo así por si os sirve de de ayuda y queréis hacerlo vosotras y demás y bueno creo que no es muy complicado también tiene el añadido de que no se necesita papel decorado que claro vosotras lo podéis hacer con papel decorado seguramente que también quedaría muy muy bonito pero bueno yo me puse un poco ese ese objetivo de no utilizar papel decorado y tampoco utilizar decoraciones que no que no fuesen hechas por mí que no fuesen en estos tonos entonces bueno pues esto es todo lo que lo que es el álbum espero que os haya gustado que os sirva de inspiración y nada más nos vemos en el siguiente vídeo venga chao hasta luego y y